La verdad, como siempre, Suma de Voluntades persigue fines netamente humanitarios. Y bueno, ya estamos saliendo puntualmente ahora para acompañamiento escolar. La verdad que los chicos están progresando de manera favorable. Acaban de empezar las clases, pero la verdad que la tarea es un montón y los chicos están súper contentos, así que esperamos que sigan con este envale. Recordemos entonces qué es lo que están requiriendo fundamentalmente hoy en día. Y lo que necesitamos es alimentos no perecederos, leche, galletitas, sobre todo para el acompañamiento escolar. Y también recordarle a la gente que la cooperativa de mamás, este viernes va a estar vendiendo empanadas de pescado a 200 pesos la docena. Pueden comunicarse a nuestra página de internet y pedirnos por ahí. Y si no, bueno, llegarse ese viernes y la verdad que cocinan riquísimo. Va a ser todo casero hasta la masa, así que bueno, no se la pueden perder. Recordemos la dirección, bueno, la web, y ¿hay tiempo hasta el mismo viernes? Sí, hay tiempo hasta el mismo viernes, va a haber unas docenas de más. Igual si se pueden adelantar y hacer su pedido, pueden hacerlo por Suma de Voluntades para Nada, nuestro Facebook o arroba Suma de Voluntades en Instagram. Y si no, acercarse a Libertad 272. Gracias. 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 Gracias.